La Catedral de la Almudena ha acogido la tradicional Eucaristía de envío de profesores de religión. Una celebración que ha sido presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y a la que también asistieron muchos profesores de la Escuela Católica, así como profesores de religión y profesores cristianos de la Escuela Pública. El Cardenal les ha invitado a vivir como discípulos su misión y en su homilía subrayó lo necesarios que son todos ellos. ¿Quién entre vosotros queda de los que no vale nada? Vivid en medio de este mundo, con la sencillez de un ser humano que ha puesto la vida en manos de Dios y que sabe que sin Dios esta humanidad no puede vivir, que lo necesita. Y por eso lo anunciáis. Por eso queréis comunicar la vida a nuestro ser. Si queréis hacerlo, no de cualquiera, no dais catequesis, es verdad, pero estáis trabajando en una tarea que es esencial para el presente y para el futuro de los hombres.